Según el Centro Michoacano de Evaluación Semide, al gobierno de Fausto Vallejo se le hizo bolas el engrudo y dejaron en incumplimiento compromisos bancarios, por lo que colapsaron las finanzas de Michoacán. El gobierno del Estado de Michoacán no cumplió en los años 2013 y 2014 con los compromisos pactados con el Banobras. Al no cumplir los compromisos pactados con el Banobras, se vio obligado a solicitar al Congreso del Estado autorización mediante el Decreto 351 para cambiar el contrato con el Banobras y solo así tener acceso al crédito contratado, lo que significa más deuda. Dijeron que esto se pudo conocer gracias a que el IFAI, Instituto Federal del Acceso a la Información, obligó a Banobras a revelar la información de la renegociación de créditos para Michoacán. Esto es muy grave en materia financiera los incumplimientos porque entonces nos empezamos a acumular, como no se tiene dinero, la deuda a los proveedores y por eso no les pagan. También gracias a la intervención del IFAI, se pudo conocer que hubo discrepancia entre cifras que da el gobierno para reestructurar su deuda y la realidad. No me salen las cuentas. Si el crédito del Banobras es por 4.112 millones de pesos y se debían en septiembre del 2014 12 mil, entonces no salen las cuentas. Los ciudadanos que integran este centro de evaluación dicen que con esta vigilancia ciudadana ahora sí se podrá conocer en qué se gasta el dinero el gobierno y por qué quiere ocultar movimientos como el que se hizo con una reestructura. Principalmente hay un movimiento que ellos consideran al menos sospechoso, un crédito contratado con el Banco Multiva con intereses muy altos y que además el banco cobró 50 millones de pesos por asesoría para ese crédito. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.